Bueno, para empezar con la comparación de la AK-74 con la KMS, tendremos que checar lo que viene siendo las características de ambas pistolas, bueno de ambas rifles, para poder compararlos. Ok, empezaremos con la AK-74, que viene siendo sin skills, un total de puntería de 67, y al lado que dice 70, ese viene siendo con skills, sin skills te marca 67 y con skills 70. Ok, le voy a decir lo que viene siendo sin skills para que checaran como vendría normal por defecto, así que nada, la puntería viene siendo 67 en la AK-74, un recoil de 47, un daño de 40, la velocidad de la bala, por así decirlo, la velocidad de descarga del cartucho en 65%, la movilidad de 67 y la recarga en 55, tiene 8 cartuchos de 30 balas, el calibre de 5.45 por 39 milímetros, y tiene una penetración de 30%, bueno de 30, y bueno, aquí está la misma en la pantalla, lo que viene siendo las características del AK-MS, tiene un total de puntería de 68, recoil de 73, daño de 48, descarga del cartucho 58, movilidad 56, recargar la pistola 51, tiene 7 cartuchos de 30 balas, calibre 7.62 por 39 milímetros, y tiene una penetración de 42, ahora estarán viendo las dos características de las pistolas en pantalla, y si pueden ver, lo que gana en la puntería, vamos a empezar por la puntería, la puntería, quien gana viene siendo el AK-MS, tiene más puntería, y bueno, tiene un punto de puntería, la verdad no creo que se note demasiado, el recoil tiene mucho más, demasiado yo diría, el AK-MS tiene demasiado comparado con el AK-74, es un punto a favor del AK-74, estaré poniendo los puntos a favor al lado izquierdo o derecho de las características, y el daño, tiene un daño de 40 en el AK-74 y 48 en el AK-MS, ok, el AK-MS se lleva un punto por el daño que tiene a diferencia del AK-74, y el ferrite, bueno, la descarga del cartucho en el AK-74 viene siendo 65, y el ferrite del AK-MS es de 58, este punto se lo lleva el AK-74, que lleva dos puntos a favor, y el AK-MS lleva uno a favor, la movilidad, la movilidad tiene el AK-74 67, y el AK-MS 56, en este viene ganando otra vez el AK-74, tiene lo que viene siendo por diferencia de, bueno, sigue siendo como de 11 creo, de 11, de 11 gana el AK-74, la movilidad, y la movilidad, la movilidad, el daño del ferrite, es para mi lo más importante en un arma, sigue la recarga de la pistola, en el AK-74 tenemos 55, y en el AK-MS 51, este punto se lo vuelve a llevar el AK-74, y en el reloj de speed, bueno, ya es lo que dije ahorita, y tiene de penetración, bueno, 30 en el AK-74, y 42 en el AK-MS, ah, si me faltó decirles el, el, el cartucho, es quien tiene más cartuchos, tiene más cartuchos, el AK-74, por un cartucho, una diferencia de 30 balas, este punto se lo lleva el AK-74, y si están, bueno, si viven el video, lleva bastantes puntos el AK-74, y muy pocos puntos el AK-MS, y, bueno, en lo que tiene casi un arma, viene siendo el daño, y el daño del AK-74 es 40, y el daño del AK-MS es 48, bueno, no es demasiado de diferencia, bueno, ahora vamos a comparar lo que viene siendo los precios, bueno, ahora como estarán viendo en pantalla, estarán viendo el precio del AK-74, que viene siendo en un día 45 de GP, ponemos ya con lo, con lo forever, que es la que a veces les interesa más, eh, tiene 375 de GP, eso es lo que te viene costando, que yo no lo puedo comprar, son 375, acuérdense bien, ahora estarán viendo el precio del AK-MS, como ven, es 365, 10 pesos menos, bueno, 10GP menos, que el AK-74, pero comparando con las características que tiene más pistolas, este video, si lo viene ganando el AK-74, por características, recarga, y como tiene recarga pro, y no sabe, estarán viendo un video, bueno, eh, dejaré un video a continuación, de lo que viene siendo la, la recarga, para que vean de, cuánto se tarda cada pistola en recargar, viene siendo diferencia de segundos, de verdad, no es mucho, y la diferencia de ferrarate, o sea, la descarga de ball, y la descarga del cartucho, también lo estarán viendo para ver cuál es mejor, y bueno, como ven, ya ganó el AK-74 en este video, si quieren que haga otra comparación de armas, déjenme en los comentarios, obviamente que se parezcan, yo quiero hacer esta, esta, diferencia, sobre este video, porque se me hicieron unas armas muy, muy similares, y nunca había notado la diferencia, pero bueno, vemos que el AK-74 se la lleva a poco, bueno, y como ven, sí, creo que es en el slot, bueno, en el de este, en el set, creo que es 4 o 5, algo por ahí, y el AK-74 es del principio, así que si eres un principiante en Contra Wars, el AK-74 te va a venir bien, respecto a, eh, como se ve que les da salto, así que no, si les gustó este video, por favor déjenme su suscripción, su like, y si quieren otra comparación, déjenme en los comentarios, y yo la veré lo más rápido posible, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!